Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Tenemos el primer foro regional del agua, donde contamos con cuatro áreas temáticas, sensores remotos, educación ambiental, cambio climático y gestión integral del recurso hídrico. En este foro están discutiendo bastantes temas sobre cómo gestionar recursos hídricos. Todos los recursos hídricos están hablando en el foro como tal. Nos hablamos temas sobre sensores remotos, cómo está aplicando el sensor remoto para el manejo de agua. Estamos hablando de otros temas sobre educación ambiental, cómo puede utilizar esa educación ambiental en sociedad. Así hay varios temas que están presentando en este foro. En la actualidad sabemos de que el agua como recurso vital es muy importante para todas las actividades, tanto humanas como pecuarias y agrícolas, y sobre todo desde el manejo del capital natural. Para nosotros como universidad es importante traer a colación diferentes escenarios, tanto académicos como de investigación, para que nuestros estudiantes y la población en general conozcan de primera mano. Y en este caso, con investigadores de la talla de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad del Valle, nos acompañaron con sus ponencias y diferentes estudios que han hecho en el área. La formación es muy importante en la sociedad. Los muchachos forman futuro de la sociedad, entonces es importante de aquí mismo ellos sepan qué problemas hay, qué tipo de soluciones podemos dar para esos problemas de inicio, de salir de ese tipo de corporaciones, nos facilitan cuando salen de aquí graduados, ellos pueden ser como embajadores para solucionar este tipo de problemas que está enfrentando la sociedad. El día de hoy nos acompañan aproximadamente 200 asistentes, dentro de los cuales se destacan nuestros estudiantes del Programa de Tecnología Agroambiental, sede Popayán, sede Miranda y la anfitriona Santander de Quilichao. También tuvimos estudiantes de la Institución Educativa Cauca, y también representantes de las entidades como Enquilichao y de la Corporación Universitaria Unicomfa Cauca. Este tipo de eventos nos sirven mucho porque a través de esto podemos aprender un poco más sobre la conservación de recursos naturales, actualizarnos un poco sobre las nuevas tecnologías que se están utilizando para la conservación del medio ambiente. CNC Noticias Cauca